Bueno chicos aquí es Arme 3-2-1 un nuevo gameplay y en mi primer gameplay de duelo por equipos Stone no vi bien el nombre y bueno soy nivel 4 puesto que bueno esta es mi primera partida no en realidad pero es mi primera partida para subir al canal ¿Por qué? Porque la primera que, o sea en mi primera partida y mi primera que iba a subir al canal después de Claduricost el video se veía un video doble y pues yo no iba a llevar eso al canal y no conozco ningún mapa, solo uno que jugué que tiene agua y todo eso que me he picado y cortado y... Wanda Holy una van y pues los respawnt son una vasovia lo que se llamaba vasovia es vasovia Uy, me muero No se puede decir tan Oh, maldito ¿Qué es esto? Hombre Es que vean, vean, vean Esos malditos Respauns Los voy a estudiar No, 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 no Hombre, hombre Hombre, hombre, hombre Hombre, vean, vean, vean Así aparezco Y así me ha... Uy, aparece, cabrón ¿Dónde está? ¿Qué? Uy, qué chévere ese rifle What? Uy, ché, 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 ché Este rifle de primera vez No maten un solo pepo De un solo pepo Sino de muchos peposos Chévere ese rifle de primera vez Y... 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 Chao Y pues... Si quieren más de este Uf, agua fiesta Agua París Hombre, 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 hombre Hombre, 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 hombre Hombre, 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 hombre 5, 9 Pim, pam No importa Así que en negativo Le va a subir Si es que los respaldos aparecen inmediatamente al lado Cuando uno lo matan Y eso está malo Qué carajos Bueno, no importa, no importa, no importa No importa Ah, es lo que no miraba O sea, ahí cae Qué carajos Se arma mata de dos tiros, ¿no? Eso Ya Ya Oh, no, 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 no No Ahora que se ve a beirada Muchas gracias Matando gente Cap, eh, no, 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 no Voy a dejar esto acá que no sé qué es Voy a dejar esto acá que no sé qué es Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, ui Ui, 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 ui Ui, ui Ui, 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 no quiero morir No se puede ser así, camperito Míralo, míralo, míralo Aunque muy buena La vista de los francotiradores Se me parece que es mucho más real A ver, por ahí me van a hacer Pin, pam, pin, pam Tú eres un bris por acá Ah, ah, ah Eh, yo mate uno No puede ser así, no puede Es que no puede ser así, cabrones Qué pasó hoy Qué pasó hoy Qué pasó con Calo Durico Vean, negativo por 6 No importa, vamos Che, boludo Es que me atoro Y... Ajaja, campeón Y eso es que quería Qué carajos Uh, qué camufla tan bonito Y... Esa arma parece Que sé Como una No me acuerdo Bueno, tampoco me quedo No me quiero quedar Quiero ver que llega uno La espalda Y... O de lejos Como hizo este Bueno, voy demasiado Negativo Pero igual Espero mucho En esta partida Uh 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 Hombre Hombre, qué fue eso Hombre, hombre, hombre Míralo, míralo O sea, lo malo Los rifles Deberían Subirle a los rifles Y bajarle a las armas Pues, mi opinión, ¿no? Pues Si alguien piensa lo contrario Respeto su opinión Pero Mira Es que mira Mira O sea Si ves ese rifle Rifle en la vida O sea Si me mata de 3 4 tiros Puesto que Me la hacen a mí Bueno, perdimos 15-21 15-21 15-21 Y pues Me la hicieron a mí Bonus clip Muy bonito Bueno, hasta luego Y luego Y luego